Hoy te compartiré un trabajo que se lo puede realizar a tu pareja, a tu esposo, a un amigo, etc. Es muy poderoso y efectivo para que siempre piense en ti, para que no pueda sacarte de su cabeza. Este hechizo está balanceado para que lo desespere y regrese lo más pronto posible. Que sienta esa necesidad. El procedimiento es muy fácil de realizar. Lo puedes hacer cualquier día, a cualquier hora y no importa la luna. Tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que te pueda enseñar nuevos secretos. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Dos agujas, clavos o alfileres. Dos dientes de ajo con su cáscara. Un poco de café, que puede ser soluble, instantáneo, granulado o lo que tengas en casa. Papel de color blanco, sin líneas ni cuadros porque se cruza. Un bolígrafo, lapicero o marcador de color rojo. Una bolsa de plástico, de cualquier color. Y un poco de miel, de cualquier tipo. Con tu marcador de color rojo, vas a colocar un nombre y un apellido de tu ser amado. Yo, como ejemplo, pondré Carlos Lima. Carlos Lima. Le das la vuelta al papel y pondrás tu nombre y apellido. Yo, como ejemplo, pondré Juana Villeda. Juana Villeda. Tomas uno de los ajos y lo traspasas con la aguja o alfiler. Y terminas traspasando el otro diente de ajo. Tomas la otra aguja y traspasas el hechizo desde el otro extremo. Así, de esta forma. Si tienes un plato a la mano, lo puedes utilizar para no ensuciar tu mesa y le aplicas miel. A continuación, lo vas a cubrir con el café. El poder del café hará que se desespere, que no esté tranquilo, que sienta que ya no puede estar sin ti. Colocas tus dos manos en dirección al hechizo y dirás, Dama de la noche, princesa del desespero, toca la mente y el corazón de y dices el nombre de tu ser amado, para que se desespere por mí y vuelva pronto a mi lado, por el poder de la gema perdida y encontrada, que así sea. Metes el hechizo en la bolsa de plástico. Le aplicas un poco de miel y le haces un nudo. Este trabajo lo vas a colocar en un lugar en donde guardas tus zapatos y lo dejas en ese lugar por lo menos tres días. Y luego le quitas las agujas y ya lo puedes tirar a la basura. Si lo haces con fe, tendrás buenas noticias muy pronto. Muy bien mis amores, ya terminamos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Un abrazo a la distancia. ¡Gracias!